¿Qué tiene Pepe? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Y qué ha habido el secreto ya? Sí, de Pepe. Ven, dime el secreto a mi mamá. ¿Veis a la mamá ahora? ¿Eh? Sí, bueno. ¿Veis a la mamá ahora? Dime el secreto. Dime el secreto a ti. Secreto. Dime el secreto a mi mamá. Dime el secreto a mi mamá. Dime el secreto a mi mamá. ¿E? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué?